Bueno amigos, pues llegó la segunda parte, ya vamos a visitar el taller de arte del bizantino del maestro Charri, aquí en Timanahuila, la Villa de la Gaitana. Maestro, buenas tardes, lo veo que está ahí juicioso como siempre en su taller, ¿no? Bienvenido Álvaro, a mi taller aquí, de mis alumnos, bienvenido mijito, con mucho gusto. Bueno, pues veo ahí que tiene ahí atareada, y veo a la señora de Don Nilde, ¿no? No sabía que también... Ella también está pintando, es artista, le gusta la pintura, tengo unos alumnos acá. Bueno, pues vea, y oye, ese es el guardián acá, lo veo por todos lados. Sí, es un modelo. Bueno maestro, y pues, pues como les decía en el anterior vídeo, el maestro Charri, pues desde un niño se ha dedicado a esto. Es una realidad, es aquí en Timanahuila, porque para los turistas que pasen por Timanahuila, recuerden que aquí en Timanahuila hay un sitio donde pueden aprender arte, a pintar, a dibujar desde la casa del arte bizantino, y pues qué mejor ser alumno del maestro Charri, ¿cierto? Bueno, esta es una escuela para niños y adultos que quieran venir a aprender el arte del óleo y también a dibujar. Dibujar también enseño el carboncillo y el dibujo. Hace ya 17 años que monté la escuela aquí en Timanahuila, invito también a los turistas para que nos visite. Sí, también tengo el servicio de la marquetería, tengo portarretratos, imágenes, todo lo que necesiten lo relacionamos con la marquetería. Y obras de arte originales. Veo aquí, qué juiciosos, en el silencio, ve aquí. Pues mire, este es el ambiente que se vive aquí en la casa del arte bizantino, del maestro Charri, muy con lo más conocido acá. ¿Usted firma las obras como Charri, solo Charri? Sí, sí, Charri. Charri, esto lo de aquí en Timanahuila, usted pregunta por el maestro Charri cuando venga de paso. Mire, aquí lo hablo. Juiciositos, concentraditos. Juiciositos, ve acá, ve acá vemos el joven acá. Ese cuadro, ¿eso está qué? ¿No? Un 30% de proceso, más o menos ahí. Sí, ya está por terminales, ya casi 1.85 por terminales. 1.85, y aquí la luna, acá. Está apenas con la primera veladura, estamos en el estudio del color. Es un díptico, son dos cuadros, estamos pintando el primero. Le muestro aquí, miren, son los estilos de marcos que realizo para, se pueden colocar. Yo veo con la familia de Medellín, con mis hijas, mis nietas. Qué bonito ese marco. Esos marcos son elaborados aquí, ¿cierto? Sí, son elaborados con madera de acá, del huila. Se pueden colocar vertical, aquí paraditos, y también se pueden colgar. Una versatilidad. Miren, también se pueden colgar. Esto es un traje enorme, vea, miren, amigo. Por acá le veo, vea. Este es otro traje que estoy, esto es un mío, todavía no ha terminado. Me faltan las antenitas y otro traje. Un trabajo con la minilla de oro. Eso tiene una hojilla de oro y es con espátula, este trabajo. Este trabajo tiene una historia muy linda, son 17 mariposas y es algo de los 100 años, del libro de 100 años de esa edad. Ah, de Gabo. Sí, de Gabriel García Márquez. Es un salón en el negocio que vamos a montar en el café Tintoretto. El segundo piso se va a llamar el Salón Amarillo de Gabriel García Márquez. Y este trabajo va a una sala, exhibido allá en la sala, en la sala amarilla de Gabo. Hola, maestro, pero aquí por donde usted mira, por abajo, por encima arte. Pues usted me decía, como en el video anterior, que usted vivió casi tres décadas en Antioquia. Entonces usted se nutrió mucho de la cultura antioqueña, la cultura paisatista. Sí, yo, y precisamente mi arte es muy costumbrista. Yo trabajo mucho el paisaje costumbrista de los campesinos, los cafeteros. Me gustan las cosas antiguas, me gusta la madera, me gusta el ladrillo a la vista. Pues mire, aquí a propósito, miremos por acá, vea, que esto aquí, arte por todos lados, mire. Literalmente. La casa del arte bizantino. Aquí los alumnos tienen una excelente música, una música culta. Sí, sí, maestro, porque yo reconozco los gustos del maestro Charri. Maestro es un melómano, pero en el buen sentido de la palabra. Le doy también, pues, de mi gastronomía, que ya hablamos un poquito de eso. Compartimos tortillas, el buen café de acá de nuestra tierra, de Timaná, del Huila, que es uno de los mejores cafés de Colombia. También compartimos postres y el buen vino también. Pues se llama esto que aquí es un kit completo. Aquí se recibe arte conceptual y arte gastronómico, literalmente. Sí, señor. Porque pues tengo entendido que usted es un chef profesional, estudió, entonces fue lo mismo. Los que cocinan, bueno, iba a decir los que cocinamos, yo, bueno, se me... El agua el vida es como mi especialidad, bueno, de ahí no pasa. Pero aquí encontramos un maestro, en el sentido de la palabra, al 100%. El maestro Charly está pintando desde muy niño, eso puede dar fe. Desde muy pequeño, siempre he pintado. Mi madre fue patrocinadora de mi trabajo. La profesora Judí, ¿cierto? De trabajar, ella me traía mis pinceles, mis pinturas, desde muy pequeño me compraba. Y después de terminar mi primaria, bachillerato, pues viajé a Medellín y allá estudié en la Escuela de Bellas Artes. Trabajé mucho tiempo en Medellín. Regresé otra vez al pueblo. Ya llevo 17 años acá en Timaná con la Escuela de Arte El Bizantino. Y tenemos también la marquetería, tenemos la venta de materiales para los alumnos. Yo le vendo todo el kit completo, los bastidores, los pinceles, los óleos, los caballetes. Todo eso se lo vendemos a los alumnos para que no se preocupen porque aquí es un poco difícil conseguir los materiales. Yo hago un bastidor muy excelente, inmunizado, con lona costeña. Un excelente bastidor, la medida que necesite el artista que va a trabajar acá. Bueno maestro, es una pregunta que muchos al ver este video están haciendo. Vamos a decirlo de alguna, una persona de 40, 45 años que nunca ha tocado un pincel, pero de pronto tiene ya guardado ese artista, ese pintor. Aquí le da rienda suerte la imaginación y usted lo puede... Eso no es del niño que tiene que pensar, no. Porque hay muchos artistas que en el fondo, pero de repente les pica ese bichito del arte, como dicen. Aquí puede venir ese tipo de personas, ¿cierto? Sí, cualquier persona. Aquí tenemos personas pensionadas de 60, 65, 70 años. Lo importante es que les guste, que sientan, que quieran pintar, que sientan el gusto. Yo tengo personas que han llegado acá y les da miedo llegar al pincel y hacer una rayita. Les da miedo desmugrarlo. Entonces yo les enseño cómo hacemos el dibujo, cómo trabajamos los colores. Empiezan a trabajar al principio con un miedo. Les tiembla la mano, Álvaro, les tiembla la mano. Y después ya no se quieren parar. Duran las cuatro horas ahí, no se paran. Y no se quieren parar, no se quieren ir. Se quedan hasta las 7 de la noche trabajando. ¿En cuánto tiempo ya diga uno, bueno, que partió de cero, diga, bueno, ya yo me puedo hacer mi cuadrito, mi caserito, como se dice, más o menos. Yo tengo alumnos que vienen aquí más de 8 años que iban trabajando conmigo. Más de 8 años. Porque ellos se van a la casa y no pueden pintar. Mire que se llevan sus cuadros para pintar un fin de semana y no lo voltean a mirar. No pueden. Ellos vienen para acá. Es que yo pienso que el ambiente cuenta mucho acá. Es un ambiente muy acogedor, como les decía. Vea, jardines naturales. Vea, aquí se respira literalmente arte. Vea, ya le veo hasta un horno. Vea, limones, bueno, aquí jardín. Bueno, aquí se respira arte literalmente. Para donde usted lo mire. Es una edificación diseñada al gusto del maestro Charrida. Acá está la parte del taller, como les decíamos en el primer video. Y pues vamos a ver acá una de las señoritas que están pintando. Pues aquí tenemos una sección que se está institucionalizando, que es el cornetazo saludable. Entonces, por aquí la dama, aquí le entregamos la corneta y le va a dar el cornetazo saludable. Vale, piensa a quién se lo da, al novio, a él. Bueno, ¿para quién es ese? No, pues aquí en el bizantino para saludar a Elizabeth, a Daniel Mejía y a toda la familia Sierra en Medellín. Ah, bueno, pues entonces que suena esa corneta, como dice. Bueno, pues esto fue el cornetazo saludable aquí. Bueno, maestro. Ah, bueno, vea este. Tintín. Ese es Tintín, Tintín. Oiga, que él ha estado presente todo el tiempo. Maestro, pues despedamos el video acá en la parte exterior. Vamos acá. Vea qué bonito. Qué cosura, ¿no? Era sobre las ventanas. En la ventana falsa y la puerta falsa, ¿no, maestro? Vea, qué bonito atardecer. Bueno, aquí, según el termómetro, la temperatura está muy agradable. Tenemos unos 24 grados con una sensación térmica de 18. Según el termómetro que me regaló Vitivo Balipio, día 15, en mi primera comunión, aquí en el hermoso municipio de Tibaraguila, la tierra de Margarita de Ascensión. Obviamente el fotógrafo y pues del maestro Charly. Bueno, maestro, despida usted ese video, hermano. Bueno, despido a toda la comunidad de Timaná y de Colombia y a los extranjeros que quieran visitarnos aquí en Timaná, a la Casa del Arte Bizantino, también al Tintoretto, que dentro de 15 días están abiertas las puertas para que venga a deleite en un delicioso café, un postre, una torta, unos deliciosos crepes, postres. Y aquí una obra de arte, una enmarcada, un portarretrato con mucho gusto. Álvaro, muchas gracias por el entrevista. Bueno, maestro, gracias a usted por permitirnos traer las cámaras a su taller. Pues ya escucharon, amigos, cuando vengan a Timaná, pégense la paradita en la Casa del Bizantino, aquí en Timaná, Vila. No olviden, amigos, suscribirse a mi canal. Recuerden, fácil el nombre, recorriendo poblaciones en YouTube. Y a los amigos conductores, pues ya saben, los que les gusta el arte, pues también visiten no solo mi canal de vehículos, sino tenemos un canal de arte. Bueno, amigos, hasta un próximo video. Chao, chao.